Quítate tú que llegó la caballota, la perra, la diva, la potra, la mami que tiene el tumba O al que se pare frente me lo llevo enredao, chilín, porque la queen tiene el mango Y chilín, siempre que salgo matando, si en Puerto Rico lo saben ya Llegó la arena después y que échate pa' ya Llego el churrao y que escucha este diriqueo, quítate tú si no das la talla, lo que hay en fuego Andra, que el pueblo diga que no se advirtió, andra, que el vaca no se repartió Tengo la superceria, la rumba de Tito Fuente, compongo como títulos y palos como clemente No canto de jora, canto con el jora, valió la pena, tanta demora Quítate tú pa' ponerme yo, vamos a ver aquí quién es quién